¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis, estamos aquí en la clase de CTA para los alumnos de primera y secundaria. Vamos a tener esta clase, vamos a ver este video introductorio antes de iniciar en la clase del día de hoy. Bueno, todos estemos atentos y escuchemos. El reino monera está formado por organismos que cumplen las siguientes características. Son unicelulares, prokaryotas, autótrofos o heterótrofos, el alimento lo capturan por absorción, reproducción asesual. Los seres vivos del reino moneras lo podemos clasificar en dos grandes grupos, cianobacterias o algas verde azuladas y bacterias. Las cianobacterias o algas verde azuladas son organismos muy primitivos. Se han encontrado fósiles con 3.600 millones de años. Son acuáticos y realizan la fotosíntesis, por lo que es probable que fueran uno de los organismos responsables de producir el oxígeno que formó la atmósfera actual. Actualmente, también producen una gran cantidad de oxígeno, de hecho, producen más oxígeno que los árboles de la selva amazónica. Las bacterias son organismos microscópicos que tienen las siguientes estructuras. Pared bacteriana, envoltura que rodea a la célula. En el interior encontramos la membrana plasmática. Todo el interior que rodea a la membrana plasmática se denomina citoplasma. En el se encuentra el nucleoide, ácido nucleico circular y, como órgano locomotor, pueden tener flagelos o cilios. Según la forma que tengan estas bacterias, las podemos clasificar en grupos, llamando cocos, a las bacterias que tienen formas redondeadas y están aisladas. Cuando estos cocos se unen en parejas, se denominan diplococos. Si se unen formando cadenas, se denominan estreptococos. Si en cambio se unen formando grupos, se denominan estafilococos. Las bacterias también pueden tener forma alargada y entonces hablaremos de vacilos. O forma de coma y hablaremos de vibrios. O forma alargada, como los espirilos. O forma de coma y hablaremos de vacilos. Bueno chicos. Vamos aquí. Como vieron, el día de hoy vamos a hablar de este tema, que es muy importante para cada uno de nosotros, continuando lo que hemos realizado, sobre los reinos. Y el reino que sigue es el reino moneda. ¿Ya? Primero, para darnos cuenta, vemos aquí en el... en esta diapositiva. Primero vamos a ver la clasificación de los cinco reinos. Como conocemos, está el reino moneda, donde se encuentran las eucabacterias y las acrobacterias. Tenemos al reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animal. En el reino moneda existen las bacterias y las eobacterias. A ver, ¿qué nos dicen en las eobacterias? Pertenecen a este reino las bacterias que viven aisladas y rara vez forman colores. Las bacterias no tienen glúteos. Vamos viendo aquí la estructura de una bacteria. Dice cápsula bacterial. Es una cápsula. Esta es una bactereforma de cápsula. Rodeada de la pared celular. Sirve de protección y es de amiendo determinado a las bacterias causantes de enfermedades. Especialmente las enfermedades tienen esta formita. Pared celular material. Envoltura rígida que rodea la membrana celular. Su función es dar forma a la bacteria y protegerla. La pared celular. La membrana celular. Me gusta que tiene color rojito. Nos dice, parecida a la célula escoriata, porque tiene un parecido a las células escoriatas, regula la entrada y salida de sustancias. O sea, ella es la que regula. Flagelo, miren como una colita. Vemos esta como colita. El flagelo es la prolongación filamentosa presente en determinadas bacterias que la utilizan para desplazarse, para tener movimiento, utilizan los flagelos de las bacterias. El material genético. Disperso por el citoplasma, donde controla y regula el funcionamiento de la célula. Al contrario de las células escoriatas, no están rodeadas por una membrana. Y finalmente el citoplasma, vemos acá. El citoplasma ocupa el interior celular, es el que se fabrica las sustancias necesarias para que las bacterias puedan realizar sus funciones vitales. Vemos aquí tenemos una clasificación de bacterias, según su forma, de forma de coco, de forma redondeada, vacilo, de forma alargada, miren los vacilos, vibrio, forma de coma, como si fuera una comita, espirilo, forma espiral. Nutrición material. Vamos a ver que la mayoría de bacterias son heterótrofas. Se alimentan de otros seres, de otros seres vivos. Y estos pueden ser parásitas, soprófitas y sirviontes. A ver, vamos a ver, parásitas. Consumen otros seres vivos, los que son perjudicados, ejemplo, el cólera y la TBC. ¿No? saprófitas, saprófitas, viven de la materia orgánica muerta. O en descomposición, son descomponedores, se usa en la industria para fabricar yogur, queso, a partir de la leche. Mira, interesante, ¿eh? Simbiontes, se asocian a otros individuos para un beneficio mutuo, como las bacterias que tienen los mamíferos en el estómago. Muchos de nosotros tenemos bacterias que son beneficiosas para nuestro cuerpo. También existen las cienobacterias que tienen un pigmento parecido a la clonofila, con el que realizan la fotosíntesis, por lo que su impresión es autótrofa. Aquí tenemos nuestro ejemplo de bacterias, ¿no? La bacteria que vive dentro de el briocholera, ¿no? Esa es la bacteria del cólera. Aquí vemos a un hombre que le está dando medicina para seguro contener también lo que es la tuberculosis, ¿no? Igualito que acá, ¿no? Que existen vacunas contra ciertas bacterias que son dañinas para el ser humano. Listo, acá tenemos la forma de las bacterias, bacilo, coco, diplococo, estepilococo, estreptococo, vibrión, espirilo, y estreptobacilo, ¿ya? Son diferentes formas de las bacterias. Aquí vemos que hay bacterias que se utilizan en las fábricas, como decía en el yogur, que está formado por bacterias que también ayudan mucho al ser humano, ¿no? Acá bacterias beneficiosas y las bacterias perjudicables, ¿no? Algunas que son beneficiosas que existen dentro del estómago de los mamíferos, que también estamos incluidos nosotros. Reproducción de las bacterias. Se reproducen por bipartición. Una célula se divide y forma dos células hijas. Es un proceso continuo y unas cuantas horas se pueden originar miles y miles de bacterias. Miren cómo se reproducen, ¿no? Vemos aquí está una bacteria y se dividen en dos, y estas dos se van separando y a su vez se pueden dividir en otras más. Listo, chicos. Eso es todo sobre bacterias, o mejor dicho, sobre el reino moneda. ¿Ya? Como les decía, esta clase he dejado en la plataforma estas diapositivas, las cuales tienen que ser copiadas en su cuaderno, porque de aquí va a venir el examen o las prácticas siguientes, y se les ha dejado algunas preguntitas para que ustedes puedan investigar. Nosotros solamente tenemos clase de CTA una vez a la semana y lo hacemos jueves a partir de las 12 y media. Bueno, eso es todo, chicos. Es algo rápido, dinámico. Y bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la próxima. Este video va a estar grabado y se va a producir en la plataforma de colegio para sus compañeros que no han podido estar. Muchas gracias.